¿Cómo fue? No sé decirme cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como manantial Regó mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? No es lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tú llegabas Mas no sé No sé decirme cómo fue No sé explicarme qué pasó Ay, pero de ti me enamoré Ay, mami No sé siénteme qué pasó ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? A lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada y más no sé, no sé decirme cómo fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré Ay, sí me enamoré Ay, sí me enamoré Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi muerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón ¡Sabor latino! Solamente una vez Amé la vida Amé la vida Solamente una vez Solamente una vez Amé la vida Se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el rodillo de amarse Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Solamente una vez